No puedo contigo No puedo sin ti No puedes conmigo No puedes sin mí Pero no, 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 no No te hablas tan fácil Pero no, 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 no No te hablas de mí No puedo contigo No puedes sin mí No puedes conmigo No puedes sin mí Pero no, 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 no No te hablas tan fácil Pero no, 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 no No te hablas de mí Pero no, 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 no No te hablas tan fácil Pero no, 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 no No te hablas y no te hablas de mí No te hablas tan fácil No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.